Esta es la actriz de, hermanos que sigue los pasos de Hande Ersel de Love is in the Air. Wow, bicheando por Twitter nos hemos encontrado con un hilo que nos ha hecho abrir mucho los ojos, Liz Gecomert de, hermanos sigue los pasos de Hande Ersel. Sigue leyendo. La tuitera Lia nos ha dejado muertas matadas porque se ha dado cuenta de algo que había pasado desapercibido por todas nosotras y es que la actriz de la serie, hermanos que se emite en España en Antena 3, sigue claramente los pasos de nuestra querida Hande Ersel de Love is in the Air. Vaya por delante que Liz Ge es más joven que Hande Ersel, 21 de Liz Ge frente los 28 de Hande, pero claramente se inspira en la actriz turca más aclamada a nivel internacional. Pero ojo, Liz Ge desde que apareció en, hermanos ha llamado la atención por simpática, guapa y buena actriz, cosa que ha llevado irremediablemente a que la tuitera Lia gran fan de Liz Ge acabe montando este hilo revelador que nos ha dejado locas loquísimas. Ahí va. Liz Ge comer de la serie, hermanos sigue los pasos de Hande Ersel. Wow, sin duda Lia es una auténtica fan ya que recopilar esta cantidad de fotos es muy laborioso. Desde Crash News os recomendamos que la sigáis porque es una enciclopedia andante. Otros fans han encontrado más parecidos entre ellas dos, pero sin duda la recopilación de Lia es la más completa.